Nuestra historia Que sueña y promete ser un poco diferente Nuestra historia es tan compleja y dispareja Absoluta, relegada e inocente Que si tuvo algún pasado no hay presente Y el futuro se me es inconsistente Está llena de reclamos olvidados Fueron muchos los errores oxidados Esta es una rara historia que va, que regresa Que sueña y promete ser un poco diferente Nuestra historia es tan extraña Que aunque quisiera cantarla, no podría Mi garganta está vencida y desgastada De tanto gritar tu nombre Al llegar y no verte en casa Se me gasta la memoria recordándote en la cama Nuestra historia es tan absurda Es tan loca e inhumana Que el final es un comienzo Y tengo que aguantar mis ganas De abrazarte por las noches Y buscarte en las mañanas Si me acaban los recuerdos Esperando tu regreso Nuestra historia tonta y de telenovela Está llena de altibajos y condenas No es tan larga, no es tan corta ni es eterna Cuesta mucho sacrificio mantenerla Hay problemas serios con las emociones Tiene inmadurez y precipitaciones Esta es una rara historia que va, que regresa Que sueña y promete ser un poco diferente Nuestra historia es de venganzas y mentiras De estrategias y de falsas reconquistas Hay llamadas que nunca han debido hacerse Y miradas que el tiempo las desvanece Esta historia me ha hecho perder la cordura Ella empieza, se termina y continúa Esta es una tonta historia que va, que regresa Que sueña y promete ser un poco diferente Nuestra historia es tan extraña Que aunque quisiera cantarla No podría Mi garganta está vencida y desgastada De tanto gritar tu nombre Al llegar y no verte en casa Llegas a la memoria recordándote en la cama Si nuestra historia es tan absurda Es tan loca e inhumana Que el final es un comienzo Y tengo que aguantar mis ganas De abrazarte por las noches Y buscarte en las mañanas Se me acaban los recuerdos Esperando tu regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!